Efectivamente, en el transcurso de esta mañana se realizó una conferencia de prensa donde el Servicio Nacional de Aduanas entregó detalles de cinco procedimientos asociados al caso La Polar, uno de los cuales se efectuó precisamente acá en San Antonio, y tiene que ver con la retención de más de 70.000 prendas de vestir que infringe la ley de propiedad intelectual, es decir, son mercancías falsificadas. Ello corresponde fundamentalmente a estos cinco procedimientos por un total de 780 millones de pesos. Estos procedimientos se han realizado desde el mes de septiembre hasta la fecha. Los detalles respecto a estos operativos fueron entregados por la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, quien entregó los siguientes detalles. Tenemos a disposición en este punto mercancías que han sido detectadas, que vulneran la propiedad intelectual industrial de nuestro país. Eso quiere decir que han sido mercancías que detectadas por la aduana, se les ha suspendido el despacho y en varios casos de ellos sobre 50.000 productos se han detectado que corresponden a mercancías presuntamente falsificadas, donde además las marcas, a través de sus representantes en nuestro país, se han hecho parte en la presentación de una querella, por lo cual el Servicio Nacional de Aduanas, además de hacer la denuncia, también ha presentado las querellas correspondientes. En ese caso se tratan de marcas como Nike, Under Armour, Adidas y otros que hemos detectado a través de, por lo menos en este momento ya tenemos tres querellas presentadas por tres casos, en septiembre, noviembre y diciembre del año pasado, y tenemos otras mercancías que prontamente podrían caer en la misma descripción. Si han terminado los procesos judiciales en aquellos que se determine que las mercancías son efectivamente falsificadas o no cuentan con los derechos de propiedad intelectual industrial correspondientes, estas proceden a su destrucción o bien a su donación en aquellos casos en que las marcas nos han autorizado la donación. Escuchamos a Alejandra Arriaza, Directora Nacional del Servicio de Aduanas, quien durante su visita a San Antonio entregó detalles acerca de este procedimiento asociado al caso La Polar que tiene que ver con falsificación de marcas de carácter deportiva y que precisamente infringe la ley de propiedad intelectual. Por lo mismo se anunciaron querellas tanto por parte de quienes representan a estas marcas en Chile como también del propio Servicio Nacional de Aduanas, situación que evidentemente va a continuar con los canales judiciales. Más detalles en nuestros próximos informativos.